Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Esa jevita si baila como si fuera una brasa Cualquiera que se le acerque si es corto pierde la caraza Sabrosona, baila sabrosón Esta es la pura verdad de esa tremenda jevita Es más caliente que el diablo y en el trigo es calientita Sabrosona, baila sabrosón Qué rico mi socio, qué dulzón Sabrosona, baila sabrosón Se lo dice Chivirico que está sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, 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 sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Vamos para esquina, baila el sol Sabrosona, baila sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Y rico, qué rico son Ajá, ajá Marcolino En el piano marcolino Pan y vino El diamante ¡Ajá, baila sabrosón! ¡Ajá, baila sabrosón! Jajá, baila sabrosón Baila sabrosón Baila sabrosón Baila sabrosón Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso